hoy hace 38 años empezamos este sueño juntos y aunque al principio no éramos muchos poco a poco partido a partido fuimos cosechando puntos equipo y afición sudamos la playera y nos volvimos santos hasta lograr la primera victoria juntos transformamos el sueño en una visión demostramos que de los momentos más duros podemos construir cosas aún más grandes llenamos nuestro cielo de estrellas y sembramos la santos manía por todo el mundo y es que gracias a todos cada generación de guerreros llega siempre a lo más alto demostrando que la única forma de ganar es ganar sirviendo en poco tiempo hemos construido mucha historia y juntos seguiremos sembrando el bordo guerrero club santos laguna 38 años juntos